Mi nombre es Gonzalo Álvarez, soy ingeniero de la empresa Digimed, representante de Mindrive, en ecografía. Mindrive es una marca de origen chino, con más de 30 años de experiencia en el mercado, y en esta oportunidad les voy a mostrar avances en ultrasonido hepático, que son las últimas herramientas de Mindrive. Primero les quería mostrar este gráfico donde vemos que los cánceres hepáticos representan un porcentaje importante en la prevalencia respecto al resto de los cánceres. Y un dato alarmante es la prevalencia a nivel mundial de la estatosis hepática, o sea del hígado graso, y lo que vemos en nuestra región con un porcentaje mayor al 30%, lo cual, bueno, justamente eso es preocupante, y hacer evaluaciones hepáticas en los estadios tempranos nos va a ayudar a poder bajar ese porcentaje. Para todo esto, Mindrive desarrolla el Iberlabs, que son nuevas herramientas para hacer una evaluación integral del hígado. Ofrece una solución multiparamétrica para evaluar las enfermedades hepáticas con elastografía para evaluar el estadio fibrótico con atenuación para el análisis cuantitativo y diagnóstico temprano del hígado graso para la estatosis. Entonces, con estas tecnologías vamos a poder hacer un análisis completo de las enfermedades hepáticas, como les decía recién, para evaluarlas en estadios tempranos. En lo que tiene que ver con el análisis del estadio fibrótico, tenemos la estografía por share wave, una estografía puntual y 2D share wave. Mindrive tiene las dos tecnologías para hacer evaluaciones del estadio fibrótico y son combinables. Eso es un diferencial en la marca porque vamos a poder tener herramientas en las que vamos a combinar tanto el point share wave como el 2D share wave. La elastografía nos va a ayudar a determinar la elasticidad tisular, hacer el seguimiento y la evaluación en paciente, en estadio en tratamiento. Entonces vamos a poder seguir la evolución de la enfermedad y de cómo va evolucionando el tratamiento también. Y tiene una utilidad bastante marcada en los estadios S2 y S3 donde la detección temprana puede cambiar el curso de la enfermedad. Entonces es en esos estadios donde tenemos que hacer el foco nosotros para poder cambiarle obviamente la enfermedad, el curso de la enfermedad. Este dato está subrayado en el que vemos que la correlación de la gastografía con la biopsia hepática es superior al 80%. Esto es un dato menor porque la biopsia hepática como sabemos es el gol estándar para determinar el estadio fibrótico, de hecho para terminar la fibrosis. En cuanto a las herramientas de Mindray para elastografía vamos a tener herramientas de alto rendimiento como el High Frame Rate lo que nos permite es tener mapas elastográficos mucho más homogéneos y más confiables. Acá tenemos un ejemplo sin el High Frame Rate y con el High Frame Rate vemos la diferencia que hay en el mapa elastográfico. También tenemos el modo HQ que es un modo ecográfico también que nos va a ayudar a hacer elastografías en el plano más profundo. Sabemos que se atenúa en pocos centímetros. Con este modo vamos a poder hacer estudios elastográficos en planos profundos. Y además tenemos el Fixed Roy que junta, como le dije al principio, las dos tecnologías. El Point Share Wave y el 2D Share Wave. Entonces en el mismo estudio vamos a poder hacer las dos cosas juntas. Tenemos herramientas de calidad y de control como es el índice de movimiento del transductor y del paciente, índices y mapas de confiabilidad y barras de mediana y elasticidad. O sea, en la medida que vayamos haciendo el estudio el equipo nos va a ir mostrando en barras de... gráficamente vamos a poder ver cómo va evolucionando el Point Share Wave o el 2D Share Wave en el caso de que elijamos cualquier de las tecnologías. Otra de las herramientas de análisis que tiene son las métricas. La mayoría de los equipos de la industria, del mercado, tienen... sensan velocidades, sensan e incluso sensan el módulo de IOM, pero no nos dan valores del módulo de CORD, del módulo G. En MainDrive tenemos la posibilidad de poner cualquiera de las tres métricas. También nos ofrece un análisis de cuantificación visible, automático y rápido. Cuando uno va haciendo la adquisición el equipo va arrojándole los valores y con un golpe de vista podemos ver el índice intercuarte sobre la mediana que tiene que ser menor al 30%, lo vamos viendo rápidamente durante la adquisición. Y un reporte dedicado donde van a tabularse todos los valores y nos va a arrojar también cuáles son las medianas de todas las adquisiciones. Esto lo puse acá, es importante. En el 2020 la Sociedad de Ultrasonido por Radiología por Ultrasonido dio a conocer la regla de los 4 kilopascales para hacer una correlación entre el metavir y la gastografía por ultrasonido. En nuestros productos tenemos algunos estudios realizados y tenemos nuestras propias tablas, líneas de corte. Acá pueden ver algunas enfermedades, hepatitis B, hepatitis C, hígado graso, analcohólico, no alcohólico, hepatitis autoinmune. Ya tenemos bien las líneas de corte para cada una de las patologías. Entonces, además de que el equipo en el reporte nos va a entregar esos valores, nosotros tenemos para ofrecerle a nuestros clientes las líneas de corte para cada una de esas patologías. Algo a destacar acá es que Mindray ofrece desde la gama media con el DC-70 X-Insight hasta el Resona R9, en casi toda la línea nos ofrece elastografía. Esto en otros productos de la industria no es así. Siempre la elastografía está más bien reservada para la línea alta. Nosotros la ofrecemos desde la línea media, digamos, con DC-70. Ahora pasamos a ver un poquito el análisis de la estratosis hepática, hígado graso. Acá vuelvo a mostrarles esto que me parece bastante importante destacar y de resaltar, que la prevalencia del hígado graso a nivel mundial, 25% de la población tiene hígado graso y muy pocas personas se van a hacer análisis para ver si realmente tienen hígado graso o no. Lo fundamental acá y el estudio es encontrar pacientes que se hagan análisis en estos estadios donde todavía es reversible con tratamiento en la enfermedad, ¿no? Como se sabe, el gol estándar para la evaluación de la estratosis es la biopsia hepática, pero es un proceso invasivo, es doloroso, tiene complicaciones y algo que tiene, que no es para nada bueno, digamos, que es el error de muestreo. Desde siempre se evalúa por ultrasonido porque es un método económico y accesible con el modo B, pero el modo B es subjetivo, es cualitativo y tiene baja sensibilidad. O sea, si dos usuarios modifican los valores de ganancia de rango dinámico, eso les va a cambiar la forma de ver y queda sujeto, digamos, al criterio de cada uno de los profesionales. Entonces, tiene un valor subjetivo. Para esto, Mindrive desarrolla el Multiparametric Fatty Labor Lab, que son herramientas que nos independizan de ese tipo de variables. Entonces, el equipo toma datos crudos, los procesa y nos muestra en tres herramientas distintas cuál es el nivel de grasa y de estratosis. El primero es el USAT, que es el de atenuación. Es el software que hace la atenuación, digamos, el ultrasonido va penetrando en el parenquimio hepático. El equipo reconoce la cantidad de atenuación que se va produciendo y nos va dando cuál es el índice de atenuación dependiendo de la cantidad de grasa que va encontrando. El objetivo, como les decía al principio, es la evaluación temprana y el seguimiento de pacientes. Y el biomarcador que vamos a usar para este software es el coeficiente de atenuación. Esto, las características que tiene este software es que es intuitivo, es sensible y confiable. Ya nos independiza, al tener datos crudos, nos independiza de la subjetividad, de las variables de ganancia, rango dinámico, profundidad. Acá les puse las líneas de corte que tenemos para este software. Una de las más importantes, digamos, a destacar es el S3, el estadio S3, que estamos al borde ya de que sea irreversible la enfermedad. Y es ahí donde hay que hacer más foco, digamos. Las herramientas que tiene USAT para hacer la práctica, tenemos un mapa de confiabilidad, también un índice de confiabilidad, un índice de movimiento del transductor, igual que en la estografía. El multifrecuencia y compón, que lo que nos ayuda es a poner el rol de la medición en cualquier segmento, en cualquier sector de ese mapa de atenuación. Esto es un diferencial de Mean Right, porque como les contaba, en la industria suelen tener este tipo de tecnología, pero el rol es fijo. Nosotros podemos moverlo en todo el mapa de atenuación e ir censando los valores. Acá les puse un ejemplo, donde podemos ver que el rol de atenuación está arriba, tenemos una mediana de 0.52. Si yo en el mismo paciente, en el mismo cuadro, lo muevo hacia otro sector, sigo teniendo la mediana. Entonces, esto nos da la noción de que el dato es crudo, que cuando tomo el dato es crudo, y lo post proceso, y puedo, gracias a la tecnología de Mean Right, poder censarlo en todo el box de atenuación. El auto-discisión, yo al equipo le puedo decir si quiero un pulso para censar la atenuación, o un multifrecuencial, digamos, varios pulsos para ir censando esa atenuación. El equipo también nos va a ofrecer un body map, que es para decirle en el reporte o en la imagen, como ven en el equipo, qué segmento estoy analizando. También nos va a ofrecer un mapa de tendencias. Esto es muy válido y usado para hacer el seguimiento de los pacientes. Cuando el paciente vuelve a hacerse el análisis, vamos a poder ver cómo va modificándose ese mapa de tendencias. En el ejemplo, el paciente estaba en tratamiento, entonces va bajando el nivel de grasa en el hígado. También tiene un reporte dedicado, como la elastografía. Este software, el HRI+, es el índice hepato-renal, también por dato crudo. Entonces acá también nos vamos a independizar de hacer las variaciones de los niveles de grises. Nos va a independizar del usuario. El equipo va a tomar esos datos y nos va a dar qué tan parecido es el paréntesis hepático con el renal y nos va a dar un valor. Acá les muestro cómo, variando las ganancias, siempre el índice hepato-renal es el mismo, porque, como les decía, nos independizamos de las variables ecográficas, digamos, ganancia, profundidad, rangos dinámicos y demás. También tiene su reporte dedicado. Este software se llama LTI, que es un índice de textura, una herramienta gráfica que nos va a poder, nos va a dar una información de cómo está el paréntesis hepático. En la medida que va avanzando la enfermedad, el paréntesis hepático se va poniendo más homogéneo y van desapareciendo algunos bases. Entonces, el equipo lo que hace es censar con datos crudos cómo es la información de ese eco que vuelve y así poder decir cuál es el índice de textura que tiene. Hay estudios recientes que todavía no están publicados, pero se están haciendo, que es muy usado y va a tener mucho uso el estadio S3. Es decir, cuando tenemos una estiatosis avanzada, el estadio inflamatorio, cuando recién empieza la inflamación, con la otra tecnología no lo vamos a poder ver. Con la astografía no vamos a poder censar la inflamación, con atenuación tampoco vamos a poder censar la inflamación. Entonces, es importante usar este software para poder complementar. Porque como nos va a dar la textura que tiene, vamos a poder determinar aquellos focos hipoecogénicos que representan la inflamación, el principio de la inflamación. Entonces, con este software vamos a poder descubrir, vamos a poder saber en qué estadio real de la enfermedad estamos. El biomarcador es independiente de la grasa, como les decía. Es solamente toma los datos crudos y nos dice cómo es la textura del tejido. No se ve afectado por los cambios, los parámetros de la imagen. La ventaja que tiene es que son resultados confiables y hay una coherencia intraoperadora bastante alta. Entonces, se aprobaban varios usuarios y todos tienen el mismo resultado. Tenemos las líneas de corte también para este software. El reporte dedicado, como todos los software que tiene MindDrive, tiene su reporte dedicado. Este último software, el UMA, que es el Ultramitro Anquiography, está basado en dos pre-datas de sensibilidad. Entonces, nosotros vamos a poder ver cómo los vasos de baja velocidad se van a poder ver bien representados. Veo un video de un riñón. Tiene mejor sensibilidad y resolución espacial en vasos pequeños, la mejor capacidad de la detección de flujos de baja velocidad y la destrucción de la forma en la arquitectura de algunas lesiones. Dentro del software vamos a poder seleccionar tres tipos. Uno que es SUMA, que es el de sensibilidad. CUMA, que es el de potencia. Y el CUMA, que es el color. Entonces, a modo de resumen, tenemos cinco herramientas que son muy poderosas al momento de hacer la evaluación hepática del hígado graso y del estadio fibriótico. Bueno, y eso es todo. Si hay preguntas, las podemos hacer aquí. Gracias.